Bien, y con Federico Cartavia en esta gran noche aquí en el Club Esportivo Bombal, bueno, Fede, gracias siempre por recibir a la gente de Canal 2, bueno, y emociones, te vimos muy emocionado, pero me imagino que te llevas de Bombal, y aquí de la casa del Club Esportivo Bombal, una noche que agarras seguramente en tu recuerdo. Sí, muy contento por el recibimiento que me hicieron, la verdad que es un momento especial donde me hicieron sentir parte de lo que yo había vivido antes, y soy un agradecido a todos porque el club me ha abierto las puertas siempre, y bueno, hoy le agradezco de corazón todo esto hermoso que hicieron por mí. Bien, siempre vamos viendo videos, pero siempre el tatuaje está, y siempre nombrás a la Argentina, nombrás a Bombal y nombrás a Esportivo, seguramente lo llevas bien dentro del corazón. Sí, porque bueno, yo soy un chico que mi papá y mi mamá me enseñaron unos valores que tiene que ser uno siempre igual, a pesar de estar donde estar o de ser quien es, y creo que es algo que lo supe llevar, ¿no? Hoy orgulloso de salir donde soy, la verdad que mi papá y mi mamá me han dado una educación muy buena, y bueno, en el pueblo también he disfrutado muchísimo, han sido épocas diferentes a las que hoy vivimos, ¿no? Porque hoy está todo muy cambiado, pero bueno, aprovecho para mostrar el pedacito de Bombal en toda la parte del mundo que voy. Bien, una noche donde hubo dirigente, está el plantel del Club Esportivo Bombal, bueno, rodeado de los familiares, así que me imagino que es muy, muy, muy valorable para vos. Sí, como dije, es muy gratificante para mí, por todo lo que hizo el club, no me lo esperaba, hasta me emocioné un poco, la verdad que se lo agradezco como siempre, no me canso de agradecerlo porque soy un agradecido, y bueno, también a los chicos, a toda la gente del pueblo que ha venido. Bien, dos últimas preguntas, el banner que está acá atrás de regalo va para vos. Sí, me han hecho lindos regalos, son para llevármelo para Dubái, que me lo voy a poner en casa, es, bueno, un poco el recuerdo para que sean menos los días para volver. Bien, vemos que aquí en tu casa tenés camiseta, pero también me imagino que allá en la casa que tenés allá vas guardando todo y este banner va a llevar seguramente a un lugar especial. Sí, la verdad que cuando empecé a jugar no le daba mucha importancia, pero bueno, después con el paso del tiempo fui intercambiando camiseta, y tengo un museo en casa que creo que va a ir todo junto ahí. Bien, y la última, antes de agradecerte, bueno, y a la gente esportivo, como dijo el presidente, tal vez de acá a unos años, Fede puede jugar aquí en Bombal, ¿por qué no? Sí, bueno, eso es una meta que siempre dije desde que me fui, desde cuando tenía 15 años, que vaya como me vaya, mi último año de fútbol iba a ser acá donde me vieron a hacer, donde di mis primeros pasos, y bueno, sigo con lo mismo que dije y ojalá sea dentro de, no muy poco, sino de unos par de años para poder cerrar una carrera hermosa la que vengo haciendo. Fede, gracias, suerte y lo mejor en lo que viene, buen año. No, gracias a ustedes y bueno, le mando un saludo a todas las personas que siempre me siguen, me apoyan, me dan un aliento y me hacen llegar sus buenas vibraciones y a toda la dirección del club, de Bombal, que ha hecho una linda fiesta.